Se fueron los participantes de la quinta competencia en Laurel Park, retrasa Aster Mat y se queda en la última posición. Viene a buscar la punta, Know How I Know, por centro de cancha. Toma el primer lugar hacia el segundo lugar por dentro y viene a buscarlo el ejemplar Galatians, que tiene algunos problemas, lo tocó claramente el número cuatro y tuvo que levantar de manos. Ahora pasa el segundo, Doliche Vita. En la cuarta posición viene Vinny, en el quinto puesto lo hace Bayer II y en las últimas dos posiciones vienen Aster Mat y Point of Grave. 24-2 en los primeros 400 metros, cuando ingresan a la recta de enfrente en Laurel Park, está en punta, Know How I Know. Hacia el segundo lugar por fuera avanza Doliche Vita, hacia el tercer puesto se coloca el ejemplar número 7, Vinny. En el cuarto lo hace Galatians, más atrás en el quinto está Bayer II y en las últimas dos posiciones continúan Point of Grave y Aster Mat. 48-4 en la media milla, mantiene la punta Know How I Know. Lo acecha por fuera ahora Doliche Vita. Hacia el tercero avanza Vinny. En el cuarto lugar trata de movilizarse Bayer II. En el quinto se queda Galatians y desde el fondo trata de acercarse al pelotón del ejemplar Point of Grave. Cabeza a cabeza viene por dentro Know How I Know y por fuera Doliche Vita cuando ingresan a la recta final en 1-13-2 para los Seif Erlams. Estos dos parecen decidir la quinta competencia de la tarde en Laurel Park. Está por fuera dominando Doliche Vita. Insiste por dentro. Know How I Know, pero Doliche Vita toma un cuerpo. Dos, tres de ventaja. Lo demás fue fácil. Segunda victoria de la tarde para Jan Alvelo, para Dale Capuano, Doliche Vita. El segundo lugar corresponde a Know How I Know.